Hola Paco, muy buenos días. Pues yo estoy aquí con Dulce Suárez, quien nos preparó unos deliciosos tamales, pero no son cualquier tamal, porque este es un sabor muy especial. Este que tengo aquí es un tamal de presa, pero con Nutella. La verdad es que se ve delicioso y obviamente no es como cualquier tamal, porque es un sabor muy especial. Además, Dulce también prepara otros tamales de otros sabores. ¿Qué otros sabores tienes? Tengo chicharrón prensado, mole verde con carne de cerdo, esos son picocitos, piña con arándano, rajas con queso, pollo con verduras y mole poblano con pollo. Pues la verdad es que este de fresa con Nutella está delicioso, sinceramente es un sabor como muy diferente, está muy bueno. Ese se ve que lo estás disfrutando, Nayeli. Les podríamos dar unos a la Ciudad de México, pero sinceramente no creo que lleguen. Ahorita también vamos a probar uno de chicharrón. Venga, venga, vengan a Guadalajara por ellos. Vamos, vamos, vamos. Que conste. Gracias, Miquel y Nayeli. Y además de todo, se ven que están buenísimos. Gracias, Miquel Batalo, el tamalón otón. De nada, Paco, ¿vas a venir o no? Aquí te espero. Sí, vamos para allá, vayas.